... Nuestra invitada de hoy nació en Medellín, Colombia, en cuyos barrios se inició en la política como líder comunal. En su ciudad natal obtuvo título de abogada. Ha sido parlamentaria y defensora de los derechos de la mujer, de la diversidad sexual y de los afrodescendientes en una sociedad profundamente racista. En Venezuela se siente como en su casa. Piedad Esneda Córdoba Ruiz. ¿Y ese nombre, Piedad? Esneda, ¿de dónde salió? Mi mamá, yo no sé de dónde sacaron ese nombre, pero una amiga una vez en un evento que entre otras cosas fue un homenaje que me hicieron a mí en Bogotá, estuvo hasta Asilia. Y ella hizo un relato de lo que significaba. Pues sí, lo que significa me parece maravilloso. Quítate por favor el tapabocas y nos cuentas qué significa el nombre Esneda, tu segundo nombre. Bueno, ese es un nombre que puso mamá, como igual puso el de Piedad también. Y supuestamente es un nombre que significa bondad, entrega y complementado con Piedad, no me falta sino volverme monja, pues. Pero tomaste otro camino distinto al de los hábitos. ¿Al de los qué? Al de los hábitos distinto. Ah, no, sí, pero claro. ¿Nunca te pasó por la cabeza? No, 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 para nada. Mira Piedad, resulta que buscándote por internet me topé en esa enciclopedia que ahora parece ser palabra santa para muchos, que tiene sus datos ciertos y sus datos no tan ciertos. Pero en Wikipedia, que es a la que me refiero, apareces tú con un sitio de nacimiento en Caracas, Venezuela. Y dice que tú eres una nacionalizada colombiana. No, eso es falso. ¿Me equivocaba con Wikipedia? Totalmente falso. Yo soy nacida en Medellín, en Antioquia, de padre negro, chocuano y una mujer blanca antioqueña. Pues más paisa no podía ser. Pero pues me hubiera encantado nacer en Venezuela, en la tierra de Bolívar me hubiera fascinado. En todo caso, no crea todo lo que lea en Wikipedia. Sí. Mira, pero lo cierto es que tienes una gran compenetración con nuestro país, con Venezuela. Total, total, total. Es un país al que yo quiero muchísimo. Lo he expresado de muchas maneras, de muchas formas. Entre otras porque me compaginé con el proyecto del comandante eterno Hugo Chávez. Porque tuve la oportunidad de trabajar muy de cerca como amigo con el presidente Maduro. Porque soy muy consciente de todo lo que Venezuela ha hecho por la región, pero sobre todo por Colombia. Hasta el punto que cuando se hace la reunión en Cúcuta para la constitución de Colombia, la firman siete venezolanos. O sea, tenemos una historia común que además nos hace pensar, como digo yo, que no somos simplemente hermanos, sino que somos hermanos gemelos. Mira, Piedad, tú en una entrevista atribuiste esa inclinación tuya hacia la rebeldía, hacia la irreverencia, hacia la asunción de las causas más difíciles, a que tu mamá era blanca y tu padre negro. Tu mamá tenía los ojos azules, verdes. Sí. Y que en la escuela, en algún momento te discriminaban, te llamaban negra, te jalaban por las greñas. Sí. Y que tu mamá te dio unos correazos cuando llegaste llorando y te dijeron que no era cosa de llorar, sino de hacerse respetar. Sí, lo que pasa es que nosotros fuimos una familia muy sui generis, porque mi papá era un hombre como decirte Aristóbulo, exactamente igual, del mismo color. Y mi mamá no parece antioqueña, parece alemana. Es absolutamente blanca, de ojos azules, muy dulce, pero muy recia. Y siempre nos enseñó a sentirnos orgullosos de lo que éramos. A nosotros en el barrio nos molestaban mucho precisamente por... Y eso que yo soy de las más caras de la casa, nos molestaban mucho por eso, porque éramos negros. Sentimos mucho rechazo, todos pasamos por eso. Pero la actitud de mi mamá fue muy valiosa para fortalecernos. Y la de mi papá, que fue sobre todo ejemplarizante en el sentido de que para él era muy importante que nos formáramos, que estudiáramos, que íbamos a tener dificultades. Y mi mamá esa vez que me dio mis correazos, a mí y a los demás también, dijo, uno no vale por el color, uno vale por lo que tiene aquí y por lo que tiene aquí. Así que ustedes tienen que sentirse orgullosos de lo que son. Y es increíble, mi papá, que era del departamento del Chocó, que era el negro, se sentía muy orgulloso, era un intelectual, pero fue mamá la que nos enseñó a conocer, a querer, a amar la cultura negra. Yo fui la ganadora de un concurso que se hizo en Medellín, en Antioquia, ya hace mucho tiempo, porque mi mamá me enseñó a declamar poesía negra, entre otras, las de Andercero y Blanco, con angelitos negros. Y yo siempre fui una apasionada por las luchas contra la discriminación, contra la injusticia, y eso en parte me hace ser tan amiga de Venezuela. Yo pensaba en estos días, y con algunos comenté, yo siento como una satisfacción tan grande, Venezuela ha tenido muchísimas dificultades, pero ha tenido un grupo de hombres y mujeres a la cabeza, primero de Chávez, después de Nicolás, que han sabido, no solamente defenderse, no es defender un proyecto en el cual se cree, y que es un proyecto diferente. Yo cuando estuve ahorita en el Congreso Bicentenario, me quedé muy, muy gratamente sorprendida, porque aquí han pasado cosas como, por ejemplo, hay un relevo generacional, eso no se puede negar, porque uno encuentra, por ejemplo, el manejo del Congreso eran todos muchachos y muchachas, y yo era sorprendida, obvio que estaba Dan Chávez como el director de la orquesta, pero se le delegaron responsabilidades a los jóvenes, ahora, verlos participando en la asamblea, conocer el evento que hubo el domingo pasado, sobre lo que fue la candidatura, o la propuesta en escena de candidatos o candidatas, eso me parece revolucionario, porque esa es profundización de la democracia, o sea que aquí, en medio de todo, están pasando cosas muy positivas. Mira, ya vamos a hablar de la actualidad, pero quisiera retornar un poco a tus inicios, esos correazos hoy día no están muy aceptados, digamos, por las escuelas de crianza de los niños. No, 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 pero pues, yo creo que mi mamá tal vez fue la única vez que nos dio unos correazos, porque el resto nunca más, el que si era muy pegón era mi papá, pero mi mamá no. ¿Tú copiaste eso con tus hijos? No, 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 no. ¿Nunca les pegaste? Una vez le di unos correazos al mayor, a Juan, que es psiquiatra, porque se estaba como descuidando en el colegio, pero creo que me dolieron más a mí que a él, y nunca más, jamás en mi vida, más bien, les quitaba las cosas que les gustaban, y con eso tenía, o con una miradita ya sabían para dónde iban las cosas. De modo que no les recomiendan a ningún padre o madre que haga eso. No, yo creo que hay una cosa que es muy importante, que es la dialógica, y eso se aprende en la casa. La gente que no dialoga, sino que impone, por lo general tiene una formación donde a él le pasó exactamente lo mismo. Yo me leía una anécdota de Chávez hace poquito que decía que cuando una persona que tiene autoridad dice, aquí se hace lo que yo diga y no se discute, había que desconfiar. Mira, ahora, si un hijo tuyo, una hija tuya, sufre lo que tú sufriste de discriminación por su color de piel, ¿qué harías tú con él? No, sufre, han sufrido, han sufrido. Mi hijo mayor, que como te cuento es médico psiquiatra, ahora es senador, que además tomó la decisión de que eso no vuelve. ¿De que no vuelve a...? Al Congreso, que no vuelve a la política, que eso realmente en Colombia es imposible. Pero todos la han sufrido. Me tocó con él en el colegio, me tocó con nosotros dos ir al colegio donde estaban, porque hacían cosas como, por ejemplo, celebrar el cumpleaños a cualquiera de los niños o niñas. Y como mi mamá es tan blanca, mi mamá muchas veces me ayudaba yendo a las reuniones porque yo estaba trabajando. Y a mi mamá le tocó ir en una oportunidad que estaba esperando para hablar con la directora del colegio, del kinder, que dos señores hablaban y decían, no, que le vamos a hacer la fiesta cumpleaños a no sé quién diablos, pero eso sí, que no vayan a ir a ese par de negritos, allá sí nos los invitamos. Y mi mamá estaba ahí. Entonces, bueno, mi mamá se molestó muchísimo y habló con la directora y le dijo que mi mamá también era maestra. En ese momento era directora de un colegio. Y esas cosas no podían pasar, que esas cosas tenían mucho que ver con la educación. Es más, a mí me pasó un chasco muy, muy, pues desagradable y no desagradable. Y es que Camilo, mi hijo, el segundo de los hombres, es bastante negro y se enamoró de una pelada desde el colegio donde estaba. Y la pelada no le paraba bolas con negro y se burlaba de él. Entonces, un día él cogió la maleta de ella, le echó gasolina y la prendió. Dios mío. Bueno, eso se armó, mejor dicho que cosa. Entonces, bueno, como le decía yo al director, el tema no es pagar la mochila, la mochila se paga. El tema de fondo es porque ella no tiene la obligación de que le guste Camilo, pero sí tiene la obligación de respetar, porque así él sea negro, es igual a todos aquí. Bueno, ellos medio entendieron, pero yo definitivamente lo saqué porque ya él no se sentía. Pero todos mis hijos han pasado por eso, todos, con todos ha pasado eso. Mira, Piedad, ¿notas más racismo en Colombia o en Venezuela? No, en Colombia, muchísimo, muchísimo. Yo comentaba con alguien, ver al general Churio, eso no se ve en Colombia, jamás. Un general negro. Un general negro. En este momento no hay, en este momento no hay ninguno. En un momento, en una oportunidad, hubo uno que entre otras cosas era pariente, es pariente mío, pero pues lo fue porque era, se volvió re uribista, pero fue un interregno de tiempo muy, muy, muy poco. Pero decir tú, o sea, la mayoría de los negros o negras o afrodescendientes, como se quiera llamar, que están en las fuerzas militares y de policía son los de carne y de cañón. De resto tú no ves ni generales, ni coroneles, o sea, los rangos que se dan en el servicio militar y de policía. Eso es imposible. Mucho menos en la oligarquía colombiana. No, 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 no. El poder económico. Imposible. Y por ejemplo, leía un artículo de una mujer negra que fue ministra del gobierno de Uribe y se ponía uno a ver cómo cambiaban los principios. La gente nuestra negra sufre muchísimo en el país. Ahorita con el paro, la mayoría de los que han asesinado son negros. Buenaventura, que es un enclave portuario, el más importante del país, por donde entra toda la riqueza, sumido en una pobreza brutal, total. Y es un racismo estructural. No es una cosa pues como al desgáido. No, es un racismo estructural y un racismo que se sigue dando porque de todas maneras yo creo que la forma de desestructurar las discriminaciones pasa por la formación en la casa y pasa por la educación, por los contenidos de la educación, pasa por los medios de comunicación. Y yo te puedo decir con, pues con, como te dijera yo, Ernesto, con tristeza, con algo de frustración, porque las leyes más importantes que existen en el país, lo digo con mucho orgullo, con la ley 70 fue una lucha mía muy importante y se dio. No, pero, pero, por ejemplo, hace poquito asesinaron a un cantante de música urbana, Junior Jane, un negro de Buenaventura, que además, exitosísimo, pero comenzó a cantar música protesta en contra del paro, en contra de lo que estaba pasando con el paro, de la manera como se robaban a Buenaventura. Es que es más, parece mentiras que en Buenaventura existieran casas de piques donde llevaban a la gente y la picaban y la picaban por el liderazgo que tuvieran en la comunidad, por el papel que desempeñaban en la comunidad, y realmente nos dieron un golpe muy duro con la muerte de Junior, que fue casi que un hijo mío. Oye, hablando de golpes duros, me llamó la atención de tu intervención en el Congreso Bicentenario de los Pueblos en la cumbre de los Países del Alba, donde participaste. Oye, el relato de tu experiencia con el COVID-19, y de una señora que trabajó contigo toda la vida y que lamentablemente no lo superó. Sí, hombre. Fue muy triste porque nosotras llevábamos mucho tiempo ya juntas, 30 años. Ella tuvo mucho que ver con la crianza de mis hijos, mi mamá y ella. Y resulta que nos habíamos ido para San Antero, que es una parte de la costa. Y las dos nos vinimos adelante. Y ella me decía, ajá, yo la noto a usted como algo enferma. Y yo le decía, no sé, tengo un desaliento, pero no sé qué es, güey. Cuando llegamos a Bogotá, ella empezó con una tos y una cosa, entonces yo le dije, vea gorda, a usted no le gusta ir donde el médico, pero yo mañana traigo el médico. Porque usted está enferma, ¿qué tal que vaya a ser COVID? Y le he dicho, de hecho, las dos, a ella y a mí. Y a ella se la llevó como en cinco días. Fue un golpe, pero brutal. Muy duro, muy duro. Y pues que me ha costado trabajo superar, porque éramos, más que decir que era mi empleada, ya era como la mamá, o sea, manejaba todo. Ella, por ejemplo, adoraba a Chávez, adoraba a Maduro. Ella me relataba las noticias y fulano dijo, esto es Maduro, y Maduro dijo esto. O Álvaro Uribe es un paraco, todo ese tipo de cosas que lo imbrican a uno mucho con la gente. ¿Y murió mientras tú estabas convalesciente también? Sí. A mí no me dio fuerte el COVID. A mí me dio muy fuerte fueron las... ¿Secuelas? Sí, las secuelas. ¿Qué te pasó? No, me dio de todo. Se me bajaron todas las defensas. Me dio una... Me repitió una enfermedad que ella me había dado, que se llama pielonefritis, que pierdo el conocimiento, me caigo. Fue muy fuerte. Y una de las razones por las que además he estado aquí es porque me he estado haciendo todos los exámenes aquí para detectar realmente si es cierto lo que tengo. Mire, ¿tú crees que algún día Piedad Córdoba sea presidenta de Colombia? Pues yo no sé, porque yo estaba... ¿Cómo te dijera Ernesto? Yo soy una persona muy, muy frentera. Eso me ha costado muchos trabajos, me ha generado muchos problemas, pero a mí me queda muy difícil fingir o guardar apariencias. Yo en un momento determinado dije, yo me retiro de esto, porque además me parecía muy irritante también Juan en el Senado y yo por ahí por todos los lados como metiéndome. Entonces yo me distanché, que él hiciera su carrera. Afortunadamente sale siendo como uno de los mejores senadores del Congreso, cosa que a mí me da un poco de tristeza porque independientemente de todo el Congreso de Colombia, que es francamente una olla. Sí necesita gente que realmente, no que saque la cara, sino que de la pelea. Entonces yo siento que a pesar de lo que dije, como decía Winston Churchill, en la política no hay muertos. Y yo vibro la política, la siento. O sea, yo continuamente estoy siguiendo lo que pasa en todo el mundo, todo lo que pasa aquí en Venezuela que a mí me preocupa mucho. Así que es muy probable, Ernesto, que me veas nuevamente en el Senado y ya de ahí para allá podrán pasar muchas cosas. Yo sí quisiera ser presidente, a mí sí me hubiera gustado ser presidente. Y creo además que las circunstancias que se están dando de una profunda crisis política y social en el país va a meritar que muchos de nosotros realmente, no simplemente hagamos declaraciones, a mí me desespera mucho eso. Yo pongo trinos, escribo cada ocho días sobre la actualidad, como pienso yo, pero yo pienso que hay que ir más allá. Y una de las cosas que a mí en un viaje con el presidente Chávez y con Nicolás que nos llamó a la oficina del avión, a mí me dijo, usted tiene que ponerse a la tarea de organizar las bases, de organizar a la gente, de organizar a los negros, de organizar a los campesinos, que fue como muy premonitorio. Y muy premonitorio para Nicolás, porque en ese momento ninguno de nosotros podría pensar que Chávez tenía cáncer. Piedad, tenemos que hacer una pausa, pero quisiera que al regreso hablemos sobre la actualidad tanto de Colombia como de Venezuela. En el caso colombiano, tú acabas de poner un trino, ya que mencionas en Twitter, según el cual Haití debería prestar asesoría policial a Colombia, porque en apenas unas horas capturaron a una parte de los asesinos del presidente haitiano, entre los cuales hay militares retirados colombianos. Acabo de leer, no sé si se ha confirmado o no, que algunos incluso pudieran ser activos. Y en cambio, tras el supuesto atentado contra el señor Iván Duque, pues solamente se consiguieron un par de fusiles viejos. ¿Quisiera...? Vamos a darle. Retornamos de la pausa y hablamos de estos y otros temas con Piedad, Esneda, Córdoba, Ruiz. Piedad, Esneda, Córdoba, Ruiz. ¿Cómo es eso? Entonces Haití tiene que asesorar a Colombia en investigación criminal, porque consiguieron rápidamente a los asesinos, o aparte de los asesinos, del presidente haitiano, y Colombia apenas consiguió dos fusiles tras un supuesto atentado al presidente Duque. Pues sí, yo creo que vamos a tener que llamar a los haitianos, porque el señor presidente Duque, no solamente no sabe quiénes fueron los que atentaron contra él, él, la única respuesta que da siempre es que es Venezuela, 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 él no encuentra más que decir. Pero además de eso, hay otra cosa mucho más grave, y es que son muchas las personas asesinadas durante el paro. Eso ya va por el orden de 84, y resulta que el gobierno no tiene la menor idea ni de quiénes son, ni quiénes están detrás de ellos. Entonces, en Colombia lo que hay es un autogolpe, porque finalmente la policía hace lo que quiere, que el ejército hace lo que quiere, supuestamente el presidente da instrucciones para que no maten, que no atropellen, y es como que hablará cualquier bobo del pueblo, porque nadie le presta ni cinco de atención. Entonces, a uno lo deja muy cabezón, como decimos en el argumento popular. Esa actitud, por una razón, que es importante que se sepa. Tú sabes que la JEP, que es la Justicia Especial para la Paz, se crea en el concierto del Acuerdo de Paz. Y de los tipos que están en Haití, hay varios acogidos a la JEP. ¿Por qué? Porque están responsabilizados por la Comisión de Ejecuciones Extrajudiciales. Los llamados falsos positivos. Exactamente, los muchachos y muchachas que asesinaron para poder cobrar las recompensas, los ascensos, las vacaciones. Entonces, la JEP les da autorización para salir. La JEP les da autorización para salir. Y la Cancillería les expide los pasaportes, los permisos migratorios para salir. Es muy extraño que salgan 22 tipos y nadie pregunte a qué van y por qué van, que todos son militares retirados, se dicen que hay activos. Entonces, Colombia tiene que dar una explicación. Colombia no se puede salir con el cuento que sí, que sí, que si eran militares retirados, que sí, si eran colombianos. Es más, llegar hasta el punto de desconocer la soberanía jurídica, judicial de Haití, diciendo que los devuelvan a Colombia, que los juzgue la justicia penal militar. Es que el hecho, la comisión del delito no fue en Colombia, fue en Haití, y tienen que hacerlo allá. Y sabes que eso a mí se me parece mucho a la operación Orión. Gedeón. Y a la Orión, que fue la que hicieron cuando intentaron matar a Chávez. Ah, los paramilitares de la finca Dactari. Sí. Año 2004, ¿no? Con el grupo. Hay una película muy buena, la vi hace poquito aquí mismo en Venezuela. Sé que nos la han sacado al público. Rubén Hernández. Exacto. Excelente. O sea, es un calco total de lo que está pasando. Los tipos no son simplemente militares retirados, son narcoparamilitares. Y lo más grave es que Colombia ha montado un centro de producción de coca, que cada vez crece más, y un centro de formación de... no solamente de márgenes que tengan que ver con mercenarios, no, de narcoparamilitares, preparados para incidir en las regiones que no coinciden con el pensamiento de los Estados Unidos. Te pongo un ejemplo muy reciente. Lo que pasó en Honduras. Lo que pasó en Honduras con Zelaya, pues no lo mataron, pero lo sacaron en pijama. Ahí se ven todos los tiros en la casa de él. Se los llevaron, lo tumbaron, y tranquilamente eligieron a otro. ¿Y qué se decía en esos momentos? Se decía que lo que había pasado en Honduras era producido precisamente por paramilitares colombianos. y en ello nunca el presidente Santos actuó o dijo algo o siquiera dijo vamos a investigar. No, se quedó tranquilo, porque yo pienso que él también hace parte de eso. Él fue asesorado por un tipo de apellido de Arbaez que era también miembro del Ministerio de Defensa cuando estaba Santos de ministro y cuando estaba Uribe de presidente y ellos fueron los autores de mi secuestro y fueron los autores del asesinato de Garzón, fueron los autores del asesinato del profesor Correa de Andrés y de una serie de hombres y mujeres que eran visibles en la comunidad por el trabajo social. O sea que esto no es una cosa al desgaire. Perdón, ¿tú estás señalando al expresidente Santos de estar involucrado en tu secuestro? Más que en mi secuestro, el mismo Narbaez, que es el nombre del asesor de él, fue el que instruyó para que me secuestraran. Pero la orden para que me secuestraran y me asesinaran fue dada por un empresario importantísimo de Colombia que además es el dueño de la Fundación Corona, de las vajillas y todo esto, el señor Hernán Echavarriado Lózuga, ya no es un chisme, ya declarado por los mismos paramilitares que me secuestraron en la audiencia que se hizo de mi secuestro donde reconocieron y mostró don Berna desde la cárcel de Estados Unidos el documento mediante el cual el señor Echavarriado Lózuga daba la orden de secuestrarme y de asesinarme. Una es por la presión internacional. A mí me liberan, que fue muy fuerte, él manda una carta diciendo que el país jamás les iba a perdonar que me hubieran dejado libre y no me hubieran matado. Entonces detrás de todo esto hay un entramado muy peligroso. Yo personalmente, te lo digo con franquia, no creo en nada en Santos. Primero porque yo no creo en los desleales, más bien de lo que se manejó Venezuela, el presidente Chávez, el presidente Maduro, buscando llegar a acuerdos que le permitieran mantener las relaciones. sin embargo, fuera de ello, el presidente Chávez, porque a mí me consta, a mí no fue que me contaron, yo trabajé con él. Todo lo que hizo el presidente Maduro, yo soy amiga del presidente Maduro desde mucho antes que él fuera presidente. Y se la entrega, es más, yo recuerdo, yo tengo escenas que las voy a narrar en el libro que estoy escribiendo, de Chávez con un mapa en el suelo, diciendo, señalando, por aquí pueden estar entrando en Colombia, yo estuve aquí en esta zona de Mítrofe con Brasil y Amazonas, y demostrando con mucha sinceridad el interés de la paz con Colombia. Mientras que apenas se firma el acuerdo, al otro día sale con cajas destempladas en Santos, hablando pestes de Venezuela y de Nicolás, y a los dos días de Cuba, o sea, ¿de qué estamos hablando? Piedad, ¿a qué fue el director de la CIA a Colombia a finales de junio? Que lo revela el embajador colombiano en Washington. Sí, yo, recuerda que antes de ello, hubo una llamada, que fue la única, la primera llamada que le han hecho a la Cayo de Duque, por parte precisamente de Biden, que no le hablaba desde, que ni siquiera le habló cuando se posesionó por el juego que él hizo con Trump, por toda la campaña que hicieron a favor de ese señor. Y él lo llama, entre las cosas que dice, había que garantizar los derechos humanos de quienes están en la protesta. Pero por el otro lado, lo que uno evidencia es que se sigue en la estrategia de desestabilizar a Venezuela, de irrumpir de alguna manera, puesto que luego él sale para donde Bolsonaro, Bolsonaro da unas declaraciones sinceramente muy provocadoras, muy destempladas, y muy prevalido de que como que tuviera mucho poder y como que se fuera a quedar toda la vida presidente de Brasil. Y esa concatenación se da entre Duque, yo no he visto realmente un la Cayo más grande que ese. Porque nosotros hemos tenido toda la vida presidentes que hacen lo que les digan los gringos. Yo, por ejemplo, fui opositora del plan Colombia a muerte, y Pastrana me sacó. Pastrana tuvo mucho que ver en mi secuestro, y lo voy a decir en la Comisión de la Verdad. Porque la persecución fue brutal. Y no solamente por dar a conocer la persecución contra mí, sino todo lo que se hace contra la oposición en Colombia. Diferente a lo que pasa aquí. En Colombia nos matan, nos destierran, nos exilian, nos matan con el crimen de odio, nos descaracterizan, nos montan campañas de desprestigio. Y todo eso obviamente va ligado a buscar la manera de que no haya un cambio en el país. Pero yo estoy casi segura que lo dicho o la conversación de ellos tiene que ver de qué manera cambian la estrategia contra Venezuela. ¿En qué sentido, Ernesto? Yo no creo que esos seis viejos aviones F-16 que trajeron a Colombia vayan a servir para invadir a Venezuela. Rusia tiene mucho mejor armamento. Venezuela misma tiene mucho mejor armamento. Y yo creo que ellos son conscientes de que aquí no puede haber una invasión por aire. Ellos están planeando una intervención por tierra, por todas las fronteras. Y cuando uno menos piense ya se han ido tomando pues prácticamente todo el territorio venezolano. Es una visión paranoica, conspiranoica el vincular esa visita y esa histórica relación del gobierno colombiano, de la inteligencia colombiana, de los mandos militares colombianos con los Estados Unidos y los elementos que se han presentado en el continente. El asesinato del presidente haitiano, la misma digamos situación que se ha presentado con bandas criminales en Venezuela. Yo me acuerdo de una conversación con el presidente Chávez ya hace mucho tiempo, mucho antes de morirse, que yo le decía a él presidente a mí me da mucho temor porque yo siento que aquí se está metiendo el paramilitarismo y ustedes no han vivido la guerra y la dinámica que hemos vivido nosotros. A mí me secuestra el jefe paramilitar más importante del país, Carlos Castaño, que era el jefe de Mancuso y hay gente de empresarios que a usted le dan parmaíta en la espalda que hacen parte del paramilitarismo, que con lo que se ganan aquí nos matan la gente allá y eso quedó demostrado después y después el presidente Chávez se convenció. O sea, mucho de lo que ha pasado aquí con las guarimbas, ese modus operandi es de Colombia. Ese modus operandi es de Colombia. No, yo, pues me aprecio de conocer a Venezuela, me aprecio de conocer la idiosincrasia de los hombres y las mujeres de Venezuela, gente que no está preparada para la guerra, que no está con la cabeza metida en la guerra. Nosotros vivimos en un país en guerra lo del acuerdo de paz no sirvió para absolutamente nada. El país sigue en guerra, pero con una situación peor y es que ahora el paramilitarismo ya se pavonea por todos los centros urbanos. Por eso eso que ocurrió en Caracas ayer, no lo dude, no lo dude que tiene alguna relación con paramilitares colombianos porque ellos están organizados para desestabilizar. Fue lo mismo que pasó en Bolivia, fue lo mismo que inclusive trató de pasar en Ecuador, o sea que hay que tener muy claro que hay un contingente de hombres y de mujeres paramilitares preparados y además que gozan con toda la permisibilidad del Estado como tal y además con la anuencia de sectores de la sociedad y por lo tanto yo creo que es muy importante prestarle atención a eso. Yo te voy a decir una cosa Ernesto, yo pues yo me molesto mucho con todo lo de la OEA pues porque tenemos ahí un mequetrefe realmente de lo más abyecto siempre haciendo lo que le mandan al magro y yo no creo en Naciones Unidas ayer de antier han hecho una campaña que firmemos en apoyo de Naciones Unidas ¿para qué? a ver, ¿para qué? Cuba saca, logra 187 votos a favor de que quiten el bloqueo y qué bloqueo han quitado ese es como un saludo a la bandera cada año nos ganamos de pronto un voto más de pronto un voto menos pero que eso obligue a que Naciones Unidas le pida al gobierno norteamericano que hay que levantar el bloqueo contra Cuba que hay que levantar el bloqueo contra Venezuela porque es una acción homicida son acciones son delitos de deshumanidad que bloqueen los recursos del país yo a Venezuela lo considero como mi país para que no puedan atender las necesidades del país para que no puedan comprar las vacunas ¿eso cómo se llama? eso se llama terrorismo eso es terrorismo eso es fachismo eso es coartar la soberanía y la libre autodeterminación de los países que no están con ellos por eso a nosotros en Colombia los que no estamos con ellos pues nos persiguen de la manera que nos persiguen a mi me acaban de montar un proceso pues hace 10 años no soy parlamentaria y están rebuscando una cantidad de cosas y vainas que quien me dio plata que quien no me dio plata bueno una cosa que ya uno sabe para donde van las cosas o sea ellos van a impedir a toda costa perder el poder piedad pero en este momento en Colombia hay una opción electoral que ha despertado algunas esperanzas en el campo llamémoslo así de las izquierdas del progresismo así llamado ahora que es la de Gustavo Petro quien no tiene la misma relación que tienes tú con Venezuela ¿no? no no la tiene pero además tiene un elemento que a mi me me irrita mucho y es el hecho de que sin que nadie le esté preguntando por Venezuela tiene que decir algo malo negativo considera casi que un caballo a Nicolás que no sabe de economía que Venezuela que Maduro y Duque se parecen en que son prácticamente dictadores o sea cosas que a mi personalmente le digo Ernesto no me no me satisfacen él tiene indiscutiblemente un apoyo importante no quiere decir eso que los votos de la vez pasada todos fueran de él había un sentimiento de todo el mundo de votar en contra del candidato de Uribe y mucha gente votó por él eso eso de alguna manera se ha diluido un poco la gente por la situación tan difícil que hay en el país de tanta hambre de la forma tan mala como han manejado el tema de la pandemia del COVID bueno y a eso ha unado realmente el aumento de recursos para las fuerzas militares ¿cómo es posible que ACORE que es una organización que es la que agrupa a todos los militares que ya están en reserva estén en contra de lo que pasó en Haití denunciando a las mismas fuerzas militares y de policía diciéndole al país que hay que recortar los recursos de las fuerzas militares y de policía para que haya salud y haya educación y todas estas cosas son una deriva de la insatisfacción que hay que Petro tiene que saber recoger porque es que yo yo he llegado a un punto Ernesto que pienso que se nos está perdiendo como el contenido del discurso o sea todos los días tú abres el teléfono los trinos y lo primero es una como la canción de Celia Cruz Tongo le dio a Borondongo Borondongo le dio a Bernabé Bernabé le pegó a Muchilanga y etcétera o sea son insultos insultos y la gente está desesperada en las calles ya se tiraron a las calles porque Colombia tiene el mayor desempleo de toda la región mayor número de desempleo mira Colombia tiene la mayor cantidad de peajes en el país costosísimo ya han habido hasta huelgas por eso y han tumbado peajes la mayor la mayor decisión de los gobiernos sobre todo de Álvaro Uribe Santos de excepcionar inversionistas a los que sacan el oro a los que sacan el petróleo o sea no pagan impuestos con el argumento de que van a crear empleos y ahora acaban de excepcionar a otra empresa con el cuento de que van a crear 500 mil empleos es pura mentira cuando yo fui ponente de la reforma laboral la que quitó las horas estas la que amplió el día que el día no acababa a las 6 sino a las 10 de la noche el argumento eran 500 mil empleos ahí se creó una comisión que fue iniciativa mía para que después de un año nosotros miráramos si era cierto que se creaban los 500 mil empleos y o si no volvíamos al régimen anterior no se creó ni uno ni uno y ahora están con el mismo argumento o sea ¿cómo ves tú piedad el tema de la migración venezolana en Colombia y la histórica comunidad colombiana que vive en Venezuela? a ver Ernesto yo me he sentido muy molesta con esto porque eso no fue una cosa casual eso fue un diseño muy bien organizado estratégicamente para provocar en los venezolanos como el mundo se derrumbó si ustedes no se vienen de allá esto se va los van a acabar se van a morir de hambre entonces hubo una irrupción muy grande con cosas consecuencialmente muy tristes y lamentables porque como dice la gente en Colombia si ni siquiera a los de nosotros les dan al menos con qué comer ¿cómo se van a poner a decir que van a beneficiar a los venezolanos? es más es algo que no solamente no tiene ética sino que no cínica porque utilizaron eso fue para conseguir recursos nadie sabe a quién han beneficiado nadie sabe cuál es el monto de los recursos y con una cosa que es muy denigrante claro que ellos de eso no entienden porque ellos han vivido muy bien acomodados en todos los cargos públicos de todo el mundo pero se les olvida que en la época más cruenta de la guerra en Colombia el desplazamiento hacia Venezuela fue impresionante fue grandísimo o sea no en vano aquí hay 6 millones de colombianos y yo no vi jamás antes todo lo contrario la preocupación del presidente Chávez por legalizarlos por nacionalizarlos por darle la cédula y una vez te lo voy a decir con franqueza porque lo hicimos pasadas las elecciones legislativas que perdimos cuando gana Salud y toda esta gente yo hice campaña por todo el territorio yo me recorrí todo el país buscando los colombianos empujando yo no creía que nos iba a ir mal y la gente iba a las reuniones y después de las reuniones lo que pasó fue que nos engañaron no votaron esos mismos colombianos que aquí se benefician y lo digo para que lo escuchen que aquí se benefician de la comida de la casa de la educación de la salud votan en contra del proyecto bolivariano entonces yo decía devuélvanse para Colombia para que pasen bien rico allá allá se aguanta hambre sin ningún problema allá no les van a dar ninguna casa entonces aquí todo lo contrario hicimos con una mujer que fue ministra de comercio Isabel nos pusimos a hacer una contabilidad y en esa época ya le habían dado 300 mil casas a colombianos y colombianas si me entiendes a diferencia de lo que pasa en Colombia eso no va a pasar nunca a mí me buscaba mucha gente venezolana y yo les decía ustedes que se vinieron a hacer aquí hay una xenofobia espantosa fuera de eso hay un irrespeto hacia las mujeres venezolanas brutal asesinadas violadas es más yo me reuní con la vicepresidenta a quien la admiro muchísimo y le dije tenemos que hacer algo porque ellas están nosotros solo en en la finca y en lo que tenemos 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 5 personas venezolanas con todo lo de la ley y lo hacemos con un gusto increíble pero pero lo de lo del gobierno colombiano con los venezolanos es lo que decimos en el argot popular caridad con uñas no les da vergüenza por qué no salen a europa a decir no tenemos la plata para cumplir los acuerdos de paz por qué no los han cumplido porque a la gente no le han dado un solo recurso por qué no se van y se sientan con sus jefes los norteamericanos para que trasladen recursos para que se pare el acuerdo de paz el mascarón de prueba ahora es no pues ya hay doctrina no es que tenemos que auxiliar a los venezolanos no es que los venezolanos ese es un discurso para echarle la gente encima a yo creo que a venezuela yo creo porque a mí me ha tocado y se lo pueden preguntar al ministro de reaza de conseguir buses de mi cuenta para mandar gente que se quiere devolver que se quiera devolver entonces eso fue todo un argot eh publicitario muy bien montado para deslegitimar el gobierno venezolano decir que se estaban muriendo por falta de comida que aquí no habían vea hombre lo de las guarimbas todo eso fue montado desde Colombia ese accionar aquí yo jamás lo vi pero si lo hemos visto en Colombia todo ese aprendizaje y en una oportunidad me tocó decirle a ese señor López cuando ganó Nicolás que él se arrimó pues sabes donde nosotros que estaba un grupo ahí Torrijos Horacio Cerpa estaba yo que Nicolás tenía que darles unos ministerios yo le dije nosotros no nos podemos meter en eso pues como le va a ir Nicolás que le dé tres ministerios a López no a Leopoldo López a Leopoldo López eso lo planteó el mismo sí y yo le dije sabe una cosa Leopoldo en el 2013 sí y me acuerdo parada en la recepción del hotel Meliá y yo le dije sabe una cosa Leopoldo ustedes saben cómo llega el paramilitarismo ustedes no saben dónde termina el paramilitarismo y eso termina a que se los llevan a ustedes mismos póngale mucho cuidado a eso y nosotros no le retiramos porque nosotros pues o sea yo qué autoridad si yo sé que Nicolás ha hecho muchas cosas para lograr inclusive que escuchara la oposición llegar al diálogo en eso ha sido un maestro ha sido un maestro porque el presidente Maduro a pesar de todo hubiera podido hacer lo que hacen en Colombia él ha buscado la manera de dialogar y hay una cosa muy bonita o sea que la gente aquí en Venezuela se ha apropiado del discurso que la gente sabe por qué no tienen la comida como es por qué no hay gasolina por qué falta el agua por qué se va la luz porque el presidente ha sido lo suficientemente sincero y yo diría demócrata de explicar a la gente que no es por mala gestión un bloqueo no lo resiste ni el diablo pues que es lo que le pasa a Cuba entonces ¿para qué me hablan a mí de Naciones Unidas? ¿apoyar a Naciones Unidas a qué? ¿hablar paja? no Naciones Unidas siquiera obligaba a los Estados Unidos a quitar unas sanciones tan infrahumanas como esas Piedad has mencionado varias veces el paramilitarismo pero aquí recientemente se produjeron unos acontecimientos en el Estado PURE que nos develaron a los venezolanos que además de los paramilitares también hay unas llamadas disidencias de las FARC que se han convertido en un problema ¿cuál es tu impresión sobre este factor de la violencia colombiana? a ver yo he tratado mucho de de investigar lo de Apure porque me interesa porque obviamente la gente sabe que hay disidencias de disidencias las disidencias donde estaba Santrich que entre otras cosas mira Ernesto a Santrich lo matan violan el territorio venezolano que eso aquí no se ha sabido violan el territorio venezolano entran al territorio venezolano matan a Santrich lo sacan en helicóptero se llevan el cuerpo y nadie se dio cuenta que violaron el territorio venezolano de la misma forma como entraron a Ecuador bombardearon a sucumbidos mataron a Reyes y luego se llevaron a gente entonces yo creo que yo no tengo muchos elementos pero yo creo que ahí hay parte de las disidencias como también parte de gente que puede estar involucrada desde aquí que tenga interés en desestabilizar y por eso te decía yo inicialmente es muy importante prestarle atención a eso porque es que lo que la gente no va yo digo no porque la gente sea bruta no porque no tiene información pero quienes estamos ahí pendientes de qué va a pasar nos damos cuenta de que aquí hay una invasión territorial permanente continua callada como hicieron cuando prepararon allá en la Guajira a los que iban a matar al presidente y como prepararon también en la misma Guajira a los que anteriormente en la primera operación donde jugó de frente Mancuso el Tuso todos ellos pues aquí como que no se dieran cuenta pero me parece o sea es mi tesis mi tesis y la quiero comprobar de que la invasión va por tierra piedad vamos a hacer la última pausa y al regreso volvemos sobre los temas de actualidad y un poco más sobre este personaje que es nuestra invitada de hoy esta persona piedad es piedad es neda córdoba ruiz tú fuiste factor fundamental de los acuerdos de paz de la liberación de secuestrados de la farga en su tiempo han pasado muchos años desde entonces y hemos visto que se ha repetido de alguna manera el trágico expediente de la antigua unión patriótica el asesinato de cuadros desmovilizados de las guerrillas que optaron por la participación política el asesinato de líderes sociales lamentablemente tu país piedad nacido de nuestras mismas entrañas el propio nombre lo da Miranda lo da Bolívar la constitución tanto de la de Cúcuta como la de Angostura dan nacimiento a la República de Colombia el libertador cuando da el parte de Carabobo de la que se están cumpliendo 200 años de esta batalla decisiva dice se ha producido una espléndida victoria que da nacimiento político a la República de Colombia incluso no menciona Venezuela en el parte porque su proyecto era Colombia no la gran Colombia que después le agregaron sino Colombia las secas ahora esta Colombia de hoy piedad primer exportador de drogas del mundo primer lugar en fosas comunes en desaparición de líderes sociales ahora primer exportador de mercenarios en el continente ¿cómo llegó a eso? a ver pero antes de eso quiero apuntalarte un tema y es que hablar de las disidencias tú no puedes hablar en género no lo puedes decir que son la misma cosa hay disidencias de disidencias y hay disidencias que ya venían inclusive antes de firmarse el acuerdo otras disidencias que se fueron del país por razones bien conocidas era que los iban a extraditar a los Estados Unidos sin fórmula de juicio es más Ernesto te quiero contar que aparece un expediente donde está el embajador de Cuba donde está Iván Márquez donde está Santrich y donde estoy yo con una torpeza increíble porque una señora finge la voz mía y yo hablo muy paisa o sea no es fácil que yo aparezca hablando como bogotana donde yo estoy supuestamente exportando a Bruselas a Viena droga entonces se logró conocer ese expediente afortunadamente y todo eso se cayó y en parte eso da lugar a que esa gente Santrich y todos ellos el ala militar se va del país ahora hombre es muy lamentable yo tú no sabes el inmenso afecto cariño y admiración que yo siento por Bolívar y le agradezco mucho a Chávez y a Nicolás que nos abrieron nuevamente como esa ventana que teníamos cerrada para conocer el aporte la lucha la entrega por la libertad porque finalmente era la libertad era la derrota del imperialismo del colonialismo y ver salir a Bolívar de Bogotá donde le decían chorizo váyase de aquí pues por lo delgado y luego ¿por lo del? por lo delgado ah lo delgado pues si verlo morir en las condiciones en que muere hay una serie que está en Netflix que es de Caracol que se la recomiendo sobre Bolívar es extraordinaria muy buena para devenir en lo que estamos viendo ahora o sea yo siento un profundo pues o sea me desagrada mucho la figura de Santander para ser bien clara y bueno pues Páez hizo prácticamente lo mismo al final con Santander pero a ver hombre no puede existir ah esto me sirve para decirte lo siguiente no puede existir un estado exportador de droga cuando los mismos familiares de Uribe en las maletas diplomáticas llevaban la droga a a España a Madrid que eso ya está documentado que además de eso entraban y sacaban la droga por el departamento del DAS o sea un narcoestado un narcoestado paramilitar que un tipo tan importante que como ese señor Echavarrión los Uga les dijera a Mancuso nosotros les seguimos dando plata les damos plata para que ustedes hagan la tarea o sea para que nos maten a todos pero ustedes métanse al narcotráfico para que consigan recursos de ahí un ilustre y prestante empresario del país que además crea una corporación que se llama excelencia la justicia que es la manera de mantener comprimidos todos los avances y lo que se debe hacer en esta semana cumplimos 30 años de la reforma de la constitución de la nueva constitución esto ha sido un canto a la bandera porque inclusive este señor Santos que pues es un emisario del fondo monetario del BID de todos ellos eleva a caro un constitucional la regla fiscal es decir si tú pides más plata para la salud ah no hay plata ¿cuál es el argumento? la regla fiscal entonces un país que está tan aprisionado en todas sus adversidades en todas sus precariedades donde hay una clase política que está más interesada en servirse que en servir que un congreso que cada vez tiene menos autonomía porque además es un congreso que no puede ser uno como aquí en Venezuela hay una gran mayoría de asambleístas que pertenecen a un proyecto político allá cada pendejo monta un grupo y ya y negocia así sea un par de arepas entonces obvio que se va generalizando en Colombia no amenazan Ernesto en Colombia matan y en Colombia no te ahorran un montaje para decir que que te robaste algo o que apareciste con con plata en el banco o cosas por el estilo o sea realmente el país si está muy mal a ti te dictaron una muerte política como una inhabilitación por 42 años 42 años imagínate después la revirtieron si ahora como es que te ha salvado la vida física bueno yo he sufrido muchos atentados yo me tuve que asilar en Canadá un tiempo con los hijos luego cuando supuestamente se lanza o supuestamente no se lanza Álvaro Uribe de candidato a mi me llamaron que iba a ser la presidenta del senado que me devolviera que necesitaban que yo enfrentara pues al monstruo y resulta que me vine y ninguna presidencia del senado pero yo tenía la convicción de que ese señor no podía ser presidente ese señor es muy malo y una de las en uno de los de los de las declaraciones de un juez de medicina legal frente a mi caso narra como hizo Álvaro Uribe para hacer todos los montajes contra mí una cosa aterradora yo me presento a la comisión por ahí en 15 días para mostrar como ha sido la persecución y hay 700 páginas rechazadas Ernesto 700 páginas y yo no voy a ir allá como para decir ay yo soy la víctima no para que el país le quede claro que en Colombia hacer oposición es muy riesgoso que es muy peligroso porque se ha entronizado el imaginario de que todos los que no estamos de acuerdo con ese modelo con ese régimen somos terroristas o somos guerrilleros o si soy amigo uno de los apartes de la condena de ese señor procurador que está en la OEA era uno era el hecho de decir y además esa amiga de Chávez quien dijo que ser amigo era un delito del que fuera pero a mí me clavó eso no ha sido fácil de verdad la vida política me ha sido muy gratis muchas gracias muchas cosas que me gratifican como haber podido trabajar con Chávez de cerca haber conocido tan de cerca al comandante Fidel de ser tan amiga de Evo de Rafa de Cristina o sea de la gente que de alguna manera sigue tratando de interpelar lo que hay y de defender lo que viene y ellos tienen fuerzas tan poderosas que es increíble que Pedro Santos no se haya podido posesionar o sea no haya sido Pedro Castillo Castillo perdón que no haya podido ser ya posesionado y reconocido legalmente como presidente y eso tiene la razón de ser en todo esto que está pasando en cómo se metieron a Haití en cómo entran aquí ahora a desestabilizar el centro de Caracas en cómo matan a todos los que han matado Colombia que me duele en el alma porque es gente humilde gente que se mueve y se mata en las comunidades que no está buscando cosas distintas que defender la tierra el agua el derecho a vivir cómo quieren que la gente no siembre coca si la gente no tiene nada que sembrar si todo es exportado en Colombia porque ese fue el negocio de Gaviria a hacer la apertura económica para convertirse en importadores acabaron el campo acabaron la industria acabaron las empresas acabaron con los puertos cómo quieren que estemos contentos cómo quieren que aceptemos eso y por eso desde aquí rindo un homenaje a los jóvenes que yo diría que han hecho lo que no fuimos capaces de hacer otros o lo que luchamos y lo alcanzamos y a defenderlos a rodearlos aunque han matado ya muchos pues ya van por el orden de 80 más 230 y pico desaparecidos más 274 de descombatientes o sea una matazón horrible los desaparecidos son personas cuyo paradero se desconoce pero se supone que están prisioneros fueron también ya asesinados y eso eso es parte de lo del paro pero desaparecidos en Colombia la cifra es impresionante como es impresionante la cifra de de gente que internamente tiene que emigrar o sea 8 millones de hectáreas arrebatadas a los campesinos yo me siento muy indignada entre otras cosas Santos prohibió por escrito mi participación en el acuerdo de paz y culminó a que si ellos insistieran en que yo estuviera no había acuerdo de paz y él es el que da la orden a que maten a Cano sabiendo que lo cogieron que era la persona que estaba llegando a acuerdo con él que estaba negociando y el mismo general que lo mató ahora está en Yemen en Yemen en la empresa que ellos montaron en Colombia para exportar por un lado coca y por el otro lado exportar criminales para aplastar a quienes no están de acuerdo con los regímenes imperialistas o sea que la lucha es mucha la lucha como dice Chávez vive la lucha sigue tú compartes esa visión que atribuye a la desmovilización de la guerrilla las posibilidades que ahora tuvo o tiene el movimiento popular colombiano de salir a la calle que antes de eso era muy fácil descalificar cualquier demanda como producto de una digamos agenda guerrillera castro comunista no 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 ahí nadie se puede abrogar nada ninguno de nosotros esa es una movilización espontánea es una movilización Ernesto te lo puedo decir porque yo hice la campaña a la candidatura presidencial recurrí todo el país todo íntegro íntegro y lo más triste era ver la cantidad de jóvenes sin poder estudiar si estudiaron sin poder conseguir un empleo la cantidad de niñas de 12 años ya embarazadas la manera como se ha montado el negocio de la prostitución en los centros ciudades que son destinos turísticos pero yo que eso fue movilizado no 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 eso es espontáneo ellos se fueron organizando ellos se han mantenido la pregunta tiene que ver con que antes de la desmovilización de la guerrilla no era posible una explosión de ese tipo porque había siempre el argumento de que cualquier demanda era producto de una agenda guerrillera te cuento una cosa cuando yo fui protagonista de ello cuando hicimos la marcha más grande antes de que empezara el acuerdo mucho antes que fue impresionante fue en el 2013 fue una cosa pues que se salió de las manos negros indígenas campesinos de todo el país fue inmensa pero no dependía realmente mucho de la guerrilla ¿me entiendes? aunque si había gente que estaba aliada con ellos pero ahora no el que se abrogue eso está mintiendo está mintiendo ahora no hay posibilidades porque entre otras cosas los muchachos les han hecho de todo al último que yo sé le mocharon la cabeza y le mandaron la cabeza a un caliente a los compañeros de él y la cantidad de muchachos que han metido a la cárcel el lío tan macho que tenemos sobrepasa en mucho lo que pasó en Chile y lo que pasó en Argentina o sea tenemos muchísimo trabajo y uno de ellos es derrotar el fascismo derrotar la ultraderecha y ser capaces de construir nuestro propio destino desde la perspectiva que nos lo enseñó el padre libertador que no es nada distinto a que nosotros tenemos derecho a ser libres a ser soberanos y a procurar un destino mejor bueno piedad hemos llegado lamentablemente al final y en algunas ocasiones ha estado al borde de las lágrimas pero quisiera terminar con una sonrisa ¿quién hace latir el corazón de Piedad Córdoba? vealo por allá y mis hijos mis nietos pero vealo vea el presente ¿cómo es tu vida personal? en medio de tantos avatares yo tengo primero que todo porque me tengo que estar cuidando mucho porque tengo 15 escoltas yo no puedo como yo donde puedo salir es aquí o en Cuba pero en Colombia me queda muy difícil ir a un centro comercial o ir a una que yo llevo una vida muy muy minimalista muy sencilla mencionaste que tienes una finca sí con Luis por allá en el llano allá pasamos mucho tiempo ¿y qué siembran? tenemos siembra de árboles frutales cacao maíz caña de azúcar lagos de peces sus cerdos bueno porque los estudió en Cuba y su y su especialidad es esa la comida limpia o sea la producción limpia ¿tus hijos siguen en Canadá? mis hijos ya se vinieron de Canadá Juan el mayor se devolvió definitivamente para Estados Unidos los otros están en Medellín ¿tienes nietos? tengo 5 nietos ¿los disfrutas? pues no los puedo disfrutar como quisiera porque pues ya los 3 más de Juan se fueron entonces ya los veré cuando pueda porque yo pues no voy a ir a Estados Unidos y los otros sí los disfruto tengo la la nieta mayor Estefanía salió como muy parecida a mí me siento muy orgullosa porque es la mejor de su colegio a pesar de muchas dificultades y el otro está muy pequeñito ahí creciendo pero los nietos se disfrutan mucho porque es como el postre de la cereza del postre ahora sí terminamos pide darle un mensaje a quienes nos han escuchado este tiempo bueno no un abrazo muy grande sobre todo un ideario de que Venezuela pueda sortear con todos la que la componen la que los componemos tantas dificultades por las que ha tenido que atravesar sobre todo resaltar programas como estos que sirven mucho para presentar y para que la gente sepa que pasa en otras partes de la región y en un país tan conflictivo como es el Colombia y por eso te felicito Ernesto porque pues ya el programa lleva lleva bastantico tiempo y es muy ilustrativo es muy ameno es muy agradable y a todos los venezolanos y venezolanas que aquí estaré trabajando fuertemente para las elecciones de noviembre ah bueno y felicitarlos porque esa experiencia que vivieron de consultar las bases para saber a quien se proponían es única es sui genesis no existe en ninguna parte y Venezuela lo está haciendo así que muchas gracias por el cariño por el apoyo por el abrazo solidario por estar siempre pendiente de lo que se puede hacer a favor de Colombia y como dice el dicho popular amor con amor se paga gracias a ti Ernesto colócate por favor tu tapabocas para yo retirarme el mío y despedir amigas y amigos un placer haber estado con ustedes en esta conversación con piedad es Neda Córdoba Ruiz y los espero aquí con Ernesto Villegas siempre con muchísimas gracias por usted chau chau